El iPhone 8 luce un diseño bastante parecido a su antecesor, de esquinas redondeadas y carcasa de aluminio con fibra de vidrio. El teléfono monta una pantalla retina de 4,7 pulgadas, mientras que su hermano más grande apuesta por las 5,5 pulgadas. La cámara del iPhone 8 cuenta con un sensor de 12 megapíxeles, mientras que la del iPhone 8 Plus es de tipo doble, también con una resolución de 12 megapíxeles en cada una y estabilización de imagen óptica. El nuevo sensor promete además ofrecer un 83% más de luz y una mejor saturación de color. En cuanto a la grabación de video, permite la captura en 4K a 60 cuadros por segundo. En el interior del teléfono hay un procesador renovado, el i11 Bionic, capaz, entre otras cosas, de manejar con soltura contenidos de realidad aumentada, una de las áreas en las que Apple lleva más tiempo concentrada y en las que su nueva cámara también jugará un papel importante. Tanto el nuevo iPhone 8 como el iPhone 8 Plus también apuestan por la carga inalámbrica, característica que por fin Apple ha decidido incluir en sus smartphones. El iPhone 8 estará disponible a partir de los $699 dólares, mientras que el Plus subirá hasta los $799. Ambos podrán reservarse a partir del 15 de septiembre y llegarán a manos de sus dueños el día 22. Sin embargo, las sorpresas de Apple no se quedaron solo con el iPhone 8, ya que a 10 años del lanzamiento del primer iPhone se presentó el iPhone X, que cuenta con una pantalla completa, sin los márgenes superior e inferior que hasta ahora tanto le habían caracterizado, y sobre todo sin su famoso botón Touch ID. De esta forma, todo el trabajo se concentrará en su espléndida pantalla. En la zona superior se ubican distintos sensores, entre ellos el de la cámara frontal, encargado de ayudar al nuevo sistema del iPhone X de identificación y desbloqueado del teléfono. El Face ID, la nueva tecnología de Apple, presume ser inteligente y capaz de detectar el rostro aunque las personas cambien de peinado, lleven gorra o incluso gafas, además de evitar posibles engaños usando fotos e incluso usando caretas 3D con el rostro. El nuevo iPhone X tendrá un precio de $999 dólares, podrá reservarse el 27 de octubre estando disponible a partir del 3 de noviembre. El terminal se ofrecerá en formatos de almacenamiento de 64 y 256 GB. ¡Suscríbete al canal!